¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para mi canal y en este video nos encontramos aquí en Roblox Sí, después de dos días sin subir video y dos días que salió un nuevo promo code, no puede ser que lo esté subiendo tarde Pero sí, bueno, recién ahora lo voy a poder subir al video, así que disculpen la tardanza Así que si no lo has conseguido este nuevo promo code, te invito a conseguirlo, que está disponible un nuevo promo code Que sí, este promo code es del espíritu navideño, porque sí tiene que ver con navidad Pero es muy raro que salga en esta época más que nada porque es de Halloween Pero bueno, Roblox se que ha dicho, bueno, vamos a empezar a sacar nuevos ítems de espíritu navideño Así que debe sacar un ítem de Halloween, ha sacado un ítem o un promo code de navidad Así que ahora lo vamos a ir a conseguir, como les mencioné, lo estoy viendo un poco tarde al video Porque bueno, no lo subí en el momento porque he tenido que preparar cosas, hacer cosas y no he tenido tiempo de grabar Disculpen mi ausencia en este canal, así que ahora he vuelto Así que bueno, más que nada ahora para decirles este promo code y obviamente que yo no me lo pierda y ustedes tampoco Así que los invito a que dejen si les gusta este video, suscríbanse al canal que con eso me ayudan muchísimo Y ahora sí, vamos a ir a canjear el promo code que obviamente para canjearlo tenemos que entrar a la página web Que es roble.com barra alta redem en el cual vamos a ingresar el código promocional que nos va a dar el ítem de espíritu navideño Que es un Santa Claus, así no sé, ahora lo vamos a ir a ver bien Así que una vez que estemos acá en la página, que obviamente se lo dejo en la descripción Vamos a escribir el siguiente código, sería FRETARGETSANTA2022 El cual nos va a dar el ítem, así que copianlo bien, ahí se lo dejo escrito Y eso lo copian, lo pegan en el link que les voy a dejar, ya sea en celular o en PC Así que ahora sí lo vamos a canjear, así que apretamos canjear Y como pueden ver, código canjeado correctamente Así que ya lo hemos canjeado, lo cual significa que ya tenemos el ítem en nuestro inventario Así que lo vamos a ir a ver Bueno, por acá estamos en mi inventario Y como pueden ver, es un Santa metiéndose a la chimenea Está muy gracioso, me gusta, así se ve Así que bueno, no tiene fecha acá de hasta cuándo está disponible en la descripción Pero les recomiendo que lo vayan a canjear porque no sé hasta cuándo estará disponible Pero vayan a canjearlo antes que caduque Así que vayan a obtenerlo si no lo han obtenido todavía Así que es súper gracioso el ítem, se utiliza de sombrero para el avatar Así que no se lo pierdan y vayan a canjear este ítem de Navidad Que bueno, como pueden ver ya están sacando ítem de Navidad y todo eso Así que un espíritu navideño se viene a Roblox Así que muy atentos Y también está la época ahora de Halloween Así que espero que saquen algo de Halloween Por favor, necesito algo para el avatar Así que esperemos que lo saquen Y si llegan a sacar algo, obviamente lo estaré subiendo al canal Así que no se lo pierdan Así que bueno, gente, eso ha sido todo Espero que les haya gustado y servido este video tutorial Y ahora sí, muchas gracias por ver Y nos vemos en un siguiente video acá en mi canal Mercedes Chau chau